Estos alumnos del Colegio Virgen del Rosario de los Villares, Jaén, están descubriendo los secretos de los alimentos. Lo hacen en un taller de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Jaén, dirigido a alumnos de primaria. Se llama Detectives de Alimentos y cumple dos importantes objetivos. Los niños van a conocer la relación que tienen los alimentos con nosotros, no solamente los necesitamos para nutrirnos, sino que también los amamos, nos gusta comer y tenemos que fomentar también esa otra idea. Estamos ahora mismo en una era en la que se consume demasiado producto prefabricado, elaborado, demasiado azúcar. Entonces creemos que si ellos mismos son autónomos y responsables de lo que comen, pues tendrán un futuro y una salud mejor a todos los niveles. Con cada experimento obtienen conclusiones. Me ha gustado mucho cuando hemos hecho el experimento, que nos ha dado pruebas de sabores. Además he descubierto que algunos alimentos y sustancias que se mezclan con agua te dejan usados ácidos. Después he descubierto los alimentos que tienen proteínas, los que tienen vitaminas, carbohidratos, etc. Para conseguir los materiales que necesitamos para formar nuestro cuerpo y para estar fuerte y sano. Y averiguan cómo ayudar a su salud. Necesitamos más partes de verduras porque son más buenas para nuestro organismo, un poquito de agua, que tenemos que ir quitando ya más los refrescos y tomar habitualmente más el agua, un poquito de carne y si queramos un puño de macarrones. Una manera de educar para una buena nutrición y fomentar vocaciones científicas que llega a todos los colegios que lo soliciten en la provincia de Jaén. Gracias por ver el video.